Para que nos vayan a contar las novedades de River. Qué presentación, ¿no? No, había que presentar así. Yo soy honesto, él me mandó su mensaje y yo cumplo con lo prometido. Juan Cortese, claro, uno puede empezar a decir, Alexis Sánchez dijo que no vuelve, empezó el operativo Vareiro, pero Alexis Sánchez nada tiene que ver en características personales, futbolísticas comparadas con el paraguayo que hoy tiene San Lorenzo. Así que, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Agradezco mucho, Pablo, que me has respondido el mensaje a altas horas de la madrugada. Pensé que, sinceramente, ibas a estar durmiendo. A ver, un par de cuestiones que tienen que ver con la delantera de River. Está claro que en la alarma de Borja, que es un futbolista que para el ambiente mundial no tiene una cláusula alta, está la necesidad de empezar a traer delanteros de calidad. No sea cosa que, pero bueno, por ahora, dicen los dirigentes de River, no me hables de esto. Más allá de eso, Vareiro es un futbolista que va a llegar a River, creo que por una oportunidad de mercado. Porque está claro que para las características que tiene, para ser el goleador que es, para rozar los 28 años y estar en plenitud, por poco dinero, es ahora o no era nunca. Y me parece que va a ser finalmente ahora. Y lo de Alexis, era un sueño que River estaba tratando de construir, pero bueno, finalmente ha llegado la negativa de su entorno, en donde por ahora el niño maravilla prefiere quedarse en Europa y no regresar a su familia. Nuestro Zócalo decía por ahí, sin Borja, la delantera es Solari Colidio. ¿Solari tiene chance de irse? Solamente si hay una gran oferta por delante. Yo hablé con parte de su entorno y me dicen que no está desesperado Solari en irse en este mercado. Pero obviamente considera que si llega a haber alguna oferta del exterior muy importante, o por supuesto que River tampoco pueda rechazar, o que el futbolista mismo quiera tomar, recién ahí lo va a pensar. Está claro que también la vidriera de los Juegos Olímpicos, para todos los que vayan, va a ser súper importante. Ojalá que la Argentina pueda conseguir una medalla. Y allí, por supuesto, que cualquier futbolista pueda trascender mucho más. Ahora, tampoco es tan fácil irse de River en medio de una Copa Libertadores. Y Solari juega mucho. Si no es titular, que seguramente lo será contra Riestra, es una de las primeras alternativas. Es un jugador que valora de Michelis, y yo creo que no va a ser tan fácil para él tomar la decisión de él. Bueno, y pensando en Riestra, ¿qué nos podés contar, Juan? Falta saber, seguramente en la mañana de hoy vamos a empezar a definir, o por lo menos de Michelis lo hará, y nosotros informar, quién es el lateral por derecha y quién es el lateral por izquierda de este equipo. Por derecha viene jugando Simón. Andrés Herrera, por ahora, es como que está buscando su mejor versión, que imagino lo puede llegar a tener reciente desde la pretemporada en adelante. Da la sensación que Michelis lo quiere correr hasta ahora, el día a día, de la consideración especialmente al ser aún la primera alternativa en el puesto. Recordamos que Santana está desgarrado, y de hecho Herrera ni siquiera estuvo en el banco de suplentes en el último partido en el Monumental. Y Simón probablemente sea el lateral por derecha para enfrentar a Riestra. Y por izquierda, un día juega Casco, un día juega Enzo Díaz. Esto evidentemente tiene que ver con que el técnico todavía no encontró la estabilidad en el puesto que necesita. Después el resto es la vuelta de Villagra por Craneviter, Solari Colidio en la delantera, teniendo en cuenta que no está Miguel Borja, y sin Paulo Díaz, que hoy va a jugar con su seleccionado de Chile contra Paraguay, la idea es que vuelva el Andro González Pires, que ya se recuperó. Juan, te quería hacer pregunta sobre este mercado de pases que se viene para River, que va a ser muy importante de cara a los octavos de la Libertadores. Y hablamos de que empezaba el operativo Adán Vareiro, se habla de que no va a haber jugadores de por medio, que la cifra va a ser un poquito más alta de la cláusula de reacción, 4 o 5 millones de dólares. Pero me quiero detener, en Jeremías Ledesma y en una posición que acabas de nombrar, que es el lateral izquierdo, donde ni Casco ni Enzo Díaz se terminan de asentar como titulares por un bajo nivel de ambos. Y ayer se nombró a Malcom Braida. ¿Esto es real? ¿Hay un interés de River? ¿Una pregunta o solo un rumor? Fue una pregunta en su momento. La respuesta fue que el futbolista tiene pensado jugar en Europa y no hacerlo en la Argentina, salvo que obviamente extienda su vínculo con San Lorenzo. Pero apenas fue un sondeo, esto se transformó en algún punto en cierta información de que lo iban a ir a buscar. La respuesta fue rápida, es no, Malcom por ahora es o San Lorenzo o directamente pegarle el salto a Europa. No sería, en este caso, prudente para la dirigencia de River meterse en una negociación con San Lorenzo en el medio de un futbolista que hoy tiene otras pretensiones. Lo de los laterales es un tema, Luciana, porque la realidad es que, por derecha, creo que Demichelis se encontró con una versión que estaba necesitando en Santana. Bueno, ahora no lo va a poder utilizar, pero está claro que la continuidad de Copa Libertadores es el titular. ¿Habrá que levantar el nivel de Andrés Herrera? Yo creo que no se olvidó de jugar. Evidentemente está pasando por un momento de baja confianza en donde a veces cuando le arrebatan el puesto por malas actuaciones quizás le cuesta mucho recomenzar. Yo creo que la pretemporada para él va a ser importante y sobre todo limpiar su cabeza. La tercera alternativa en el puesto es Santiago Simón que eventualmente vuelve a jugar de lateral por derecha pero está claro que ya el técnico empieza a reposicionarlo por el lado de los mediocampistas. Y por izquierda pasa lo mismo. Son dos buenos futbolistas. Elzo Díaz arrancó en River con una carrera como para empezar a sacarse dudas. Ahora está en una meseta, le arrebata el puesto casco pero no logra totalmente ser parte de la titularidad indiscutida. Yo creo que en este caso no es prioridad para el técnico contratar un lateral, ni por derecha ni por izquierda. Si viene una oportunidad lo van a evaluar pero no es una necesidad imperiosa. Lo de Jeremia Ledesma, Cádiz lo tasó en 5 millones de euros su pase. Yo creo que por menos se puede hacer. Juan, ¿cómo está la situación de Petzela más allá del interés de River y la necesidad quizás del jugador hasta de retornar al país? Y preguntarte si llevo contactos con Vélez por Valentín Gómez en esta cuestión que parece hoy no tener solución que es el segundo marcador central en la sala de River. Lo de Petzela solo afirma. Dependerá de su participación en Copa América. Si viene antes seguramente tendrá un periodo de vacaciones corto y bueno, la idea obviamente es que arranque la pretemporada con River. ¿De cuánta plata estamos hablando? A ver, hay una cláusula que dice que si River pone 4 millones Betis la puede igualar y se tiene que quedar en España. Entonces River debiera poner un poco más de dinero como para poder quedarse con el central. La verdad, campeón del mundo, 31 años, capitán en su equipo. Es el momento. Así como dije, es ahora traer a Vareiro, es ahora traer a Petzela. Entre otras cosas creo que el futbolista también ha hecho todo lo que estuvo a su alcance como para que su contrato sea totalmente pagable en Argentina y bajarse la cláusula de recesión de 40 a 4 porque en este mercado tenía la información de que River lo iba a buscar. Yo creo que está todo dado para que esto ocurra. Y lo de Valentín Gómez. Yo creo que si River la negociación la integra de manera seria, formal y con la necesidad de poder contratarlo, lo puede hacer. Está buscando un central zurdo a partir de la ida de Héctor David Martínez a México y esta inconsistencia física que tiene Ramiro Funes Mori en su rodilla. Entonces, no descartemos que el muy buen jugador, proyecto y realidad que tiene Vélez pueda empezar a ser negociado por River más temprano que tarde. Ahora, Juan, hablás de Valentín Gómez porque te pregunto aquí, que está muy bien. Si llega Pesela, uno imagina a las duplas centrales Pesela y el Chirino Díaz. O sea, ¿qué pasa con González Pírez? Y uno imagina que Valentín Gómez viene como recambio a River. Es River. En donde no solamente los partidos de Copa Libertadores van a ser la prioridad, sino todo lo que tiene por delante porque el campeonato es largo en la Argentina y tiene muchos partidos también. River hoy lo que tiene por delante es pelear Copa Libertadores hasta lo mejor que pueda y también ser campeón del fútbol argentino. La primera parte del año quedó afuera de la Copa Argentina en un gol paso, creo que de las peores derrotas del ciclo de Michelis contra Temperley, y también afuera de la Copa de la Liga, ni más ni menos que contra Boca. Este segundo semestre va a tener que ser de protagonismo, sin dudas, en la Copa Libertadores y tiene que ser, ni hablar, uno de los dos candidatos máximos a llevarse la Copa de la Liga. Para eso tenés que tener un gran plantel y aquel que venga sabe que no tiene titularidad asegurada, más allá de ser Valentín Gómez, que es un muy buen futbolista en Vélez, pero bueno, quizás en River es otra cosa. Impecable, Juan. Gran abrazo y gracias por estar. Un placer. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, Manuel Lanzini es el único futbolista del plantel profesional de River que finaliza su contrato el 30 de junio. Al momento de su llegada, el enganche, que venía de quedar libre del West Camp de Inglaterra, acordó un contrato por 12 meses que iba a tener que renegociarse a mediados de este año. Así que repasemos cuál es la postura del jugador y qué quiere River hacer con él. Claro está que no fue el regreso esperado para Lanzini, al menos hasta el momento. Un primer semestre de flojo desempeño dentro del campo de juego y los últimos meses que lamentablemente lo tuvieron más tiempo lesionado que otra cosa, primero por el desgarro sufrido en la pretemporada y hace un mes la fractura en el pie. Estos son motivos suficientes de preocupación para nuestro enganche y a menos de un mes para la finalización de su vínculo con el millonario y en medio de la recuperación por lesión en el metacarpiano del pie derecho, Lanzini le expresó a los dirigentes su voluntad de quedarse en Núñez al menos hasta diciembre y la postura de la dirigencia va en línea con la del futbolista. ¿Quieren retenerlo? Según lo que pudimos averiguar, las charlas entre las partes van por buen camino para renovar el vínculo por seis meses más y volver a charlar en diciembre según cómo rinda, pero todavía no hay un acuerdo total. En caso de llegar a un entendimiento no será por un contrato de productividad como se rumoreó en los últimos días. Manu sabe muy bien que todavía está en deuda con los hinchas desde que regresó al club, por eso tiene ganas de revertir su última imagen y aprovechar el parate por la Copa América para ponerse al 100%. De Michelis confía en poder recuperarlo y de hecho dio casi por hecho hace algunas semanas que el 10 se va a quedar un semestre más. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.